estás viendo fricadas varias hola amigos bienvenidos al canal de fricadas varias hoy vamos a ver la review de una película que se llama fall he visto por ahí traducido como vértigo aunque fall es más bien caída aquí no pone el nombre en castellano ya no sé yo cómo la habrán llamado aquí en españa realmente pero bueno es una película del año 2022 dura 107 minutos de eeuu dirigida por scott man vamos a ver este tal scott man quienes dice aquí que ha hecho cinco películas nada así especialmente reconocible o sea un director novatillo aquí el único actor conocido es jeffrey de morgan que nos acordamos de él de the walking dead que era el que tenía el bate lucille también nos acordamos de él en la película de watchmen también tiene un personaje interesante o sea es un buen actor y el resto de actores pues los protagonistas son más bien jóvenes y un poco desconocidos vamos para mí totalmente desconocidos tiene una nota media de 5,8 en film affinity y yo le he puesto un 7 buena porque le he puesto un 7 pues esta película un thriller así dramático de escalada y consigue lo que no consigue casi ninguna película que ejemplo las de terror normalmente no consiguen darme terror pero ésta ha conseguido darme vértigo o sea realmente la escena están grabadas de una forma que realmente más a vértigo me daba cosas entonces nada más que por eso merece un 7 lo que una película la consiga transmitir de eso a través de una pantalla plana pues tiene mucho mérito la historia en sí bueno pues a mí me ha entretenido bastante la película yo he visto bastantes películas de esta de escalada de alpinismo tipo Everest tipo k2 tipo el documental este de película ya no sé lo que era del que andaba entre las torres gemelas haciendo funambulismo todas estas películas me las suelo ver y esta default pues me llamaba la atención porque es hay unas chicas que van a hacer escalada en una torre de abandonada ya de transmisión de más de 600 metros ahí en el desierto de eeuu entonces digo bueno no está mal suben y se supone ya por el tráiler un poco la sinopsis sabes que se van a quedar arriba y no van a poder bajar dice bueno vamos a ver cómo salen de ahí no el comienzo es muy parecido a máximo riesgo creo que se llamaba de estallones la típica película que empieza con una pequeña tragedia pues ésta también empieza con una pequeña tragedia que te da un poco igual pero bueno empieza así y las dos chicas protagonistas pues total que al final deciden subir a la torre esta y está ya digo está rodado de forma que realmente te llega a dar vértigo el actor este que dicho conocido jeffrey el nombre que no me acuerdo jeffrey dean morgan este el padre de la protagonista principal y bueno y suben y efectivamente pues se quedan atrapados arriba atrapada arriba esto no es spoiler ni nada porque esto aunque vea el tráiler la gracia de la película del motivo que te lleva a verla y bueno ahí van pasando cosas se le van ocurriendo ideas de cómo bajar y a mí me ha entretenido verdad por supuesto un 7 bueno aunque una película también un poco barata o sea no en un súper presupuesto aquí brutal hay cosas que a lo mejor yo habría hecho de otra forma algunas ideas que no me parecen muy allá pero típica película que te enseñan una pequeña escena que parece que no viene a cuento pero que luego la utilizarán para sobrevivir bueno está bien que te lo introduzcan no para que no se la saquen de la manga las actuaciones pues no son nada del otro mundo más que nada lo interesante poco lo que les pasa y la escena visualmente también desde la altura en lo interesante de la película de mi punto de vista entonces yo esta película si la recomiendo porque ya digo le he puesto un 7 a mí si me ha transmitido el vértigo no que la de la escalada más eso me ha gustado aquí veo las opiniones de los profesionales pues son bastante variadas tienen amarilla verde y roja vamos a leer la roja que es de kim casa del diario el periódico dice conviene desarrollar bien los personajes y no es el caso conviene no estirar demasiado la trama cuando ya no da más de sí con requiebros innecesarios de guión y se abusa de los planos aéreos vamos a ver es una escala de una torre qué tipo de planos quieres que te pongan no pues no sea una crítica un poquillo medio absurda no vamos a leer otra mala también es que me gusta leer las malas de brian talerico de rogerberg.com dice lamentablemente el concepto default tiene un límite y la ejecución incluyendo algunas actuaciones ineficaces la edición y otras decisiones técnicas hace que esto sea un fracaso pues hombre yo no lo veo como un fracaso tiene tinte a telefilm un poco la película barata pero a mí las imágenes si me han gustado la perspectiva que era ya digo a mí me ofrece vértigo luego tiene la típica película un poco como con dos finales realmente no es el final es un poco una parte intermedia adelantada pero eso pasa en algunas películas en alguna review que he hecho lo he contado también que te dan como una historia y cuando parece que va a terminar vuelven atrás y resulta que algo había diferente y no era lo que te habían dicho y te ofrecen otras perspectivas como ver dos películas en una ese punto a mí me ha parecido interesante también entonces nada os recomiendo esta película y tampoco tengo mucho más que hablar de ella no simplemente decir que espero que no le dé idea a la gente de escalar ahí en solitario torre abandonada aunque hay gente que se ha matado haciendo ese selfie en sitios altos lo bueno eso es selección natural también supongo y para eso están los premios darwin bueno amigos nos vemos en el próximo vídeo del canal africadas varias estás viendo fricadas varias